Muy contento, gracias al patrocinio de Corabaños que nos ha apoyado constantemente y este triunfo se lo dedicamos a ellos. La verdad que esta victoria fue trabajo en equipo y lo buscamos desde el principio y gracias a Dios se nos dio al final. Es agradecido con todas esas personas que me han apoyado de una u otra manera, agradecido con ellas porque si no fuera por ellas este triunfo no podía ser. Agradecido con el pueblo de Chimasat que ha hecho una clásica muy bonita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.